Pues sí, tenía muchas ganas. Todo el rato, en todas las vacaciones, estaba diciendo ¿cuándo voy al cole? ¿cuándo voy al cole? Me he despertado como gollón de ganas de venir al cole y no he desayunado porque me dolía la tripa de la emoción. No he dormido en toda la noche. Tengo ganas desde la semana pasada de venir al cole. Nervios y expectación en los primeros días de cole. Las aulas del colegio SEC Ciudad del Campo han vuelto a abrir sus puertas. Los alumnos han regresado ilusionados con la nueva etapa escolar que acaba de comenzar. Se han despertado mejor que ningún día porque era primer día de cole. Los niños estaban deseando venir al cole ya, ellos vienen encantados y nosotros también, nerviosos ellos y nerviosos los padres. Tienen muchísimas ganas de volver a ver porque vienen una semanita, van a estar súper intensos y vamos a ver adelante. Las mascarillas, los geles hidroalcohólicos y las distancias sociales formarán parte de la rutina de higiene y seguridad tan necesaria como vital. Una normalidad que se ha convertido ya en un hábito entre pequeños y mayores y que han permitido poder continuar con la presencialidad en el colegio. Nos seguimos cuidando. Esto de la mascarilla parece algo extraño, pero ya es parte de nuestra nueva normalidad. Y lo más importante es eso, tener espacios ventilados, siguiendo los protocolos del curso anterior, muy fuertemente, pero de todas formas sabiendo que hay lecciones aprendidas y que sobre ellas buscamos la manera de convivir y de asegurarnos de que podemos mantener la presencialidad en los colegios. Por parte de los profesores con mucha más tranquilidad en cuanto a conocimientos y por supuesto que estamos todos vacunados. El rodaje del año pasado, prueba y error con todos los protocolos y medidas de seguridad surtieron efecto porque nos mantuvimos abiertos todo el curso, que yo creo que es nuestro primer objetivo. Con las pilas bien cargadas y con la vista puesta en los próximos meses, alumnos y profesores comienzan las clases del nuevo curso escolar.